Bienvenidos amigos de Geekzone, el día de hoy vamos a ver accesorios bastante accesibles para el Pocophone F1 Vamos con el video Bueno amigos vamos a comenzar con los accesorios que hemos podido conseguir a un precio super super barato Menor a los 50, 60 pesos en Aliexpress para el Pocophone F1 Este dispositivo que ya lleva tiempo en el mercado y que ahorita ya está a un precio muy pero muy bueno Como saben este dispositivo cuando nosotros lo sacamos de la caja Lo primero que encontraremos será esta funda, es el único accesorio digamos que viene como tal Una funda de goma ya saben común y corriente Y vamos a ver ahorita varios accesorios que nos ayudarán a personalizarlo y a protegerlo también de manera bastante cool y con un gran estilo Empezamos con una funda bastante parecida a la pasada, a la original Y aquí la tenemos, tenemos esta funda de TPU igual, transparente Que tiene estos refuerzos en la parte de las esquinas como unas burbujitas Que nos servirán para que el dispositivo esté perfectamente protegido en estas zonas Al igual que protegeremos un poco en los bordes para que al momento de que caiga el dispositivo boca abajo No golpee completamente Aquí lo podemos ver, queda bastante bien, a mi gusto siento que se ve bastante bonito, se ve cool Como quedan estas esquinas y como verán aquí Vamos a hacer un pequeño zoom Vamos a ver como estas pequeñas esquinas nos sirven para poder hacer una... ¿Cómo se llama? Como amortiguar, aquí lo pueden ver ustedes Dejo un espacio en estos lados para que al momento de que nuestro dispositivo caiga Pues quede totalmente protegido Aparte de que trae este patrón como de puntitos bastante cool Y bueno, ahora vamos con el siguiente El siguiente producto nos servirá para proteger la pantalla de este dispositivo Y venía en esta pequeña cajita, ya sabrán de que estamos hablando De una mica de vidrio templado, muy pero muy barata Y como verán aquí vienen los típicos pañuelitos, mejor la palabra pañuelitos Para limpiarlo, uno mojado y uno seco Nos viene aquí una tarjeta de regalito Se agradece Para los vendedores Este sticker, este sticker que nos sirve para quitar el polvo Y por último tendríamos la mica como tal Que sería esto, ching ya se cayó Y como ven sería esta que tenemos aquí Que nos serviría obviamente para proteger nuestra pantalla Y obviamente dejar todos los agujeros en la parte de aquí Vamos a hacer aquí un pequeño zoom Y dejar pues todos los sensores en su lugar Para que funcionen de desbloqueo facial Las cámaras y demás Al igual que dejar aquí un pequeño agujerito Para lo que serían los Bueno, el LED de notificaciones Vamos a colocarla rápidamente y regresamos Una vez que terminamos con la colocación de la mica de vidrio templado Pasaremos a el penúltimo producto Que sería otra funda Que encontraremos en esta forma En este color Bueno, encontraremos en varios colores Azul, gris Café y negro Si no mal recuerdo Nosotros escogimos el café para probar otro color Y pues se ve un poquito más claro de lo que esperábamos Aquí la tenemos Tiene este como pequeño toque de fibra de carbón En la parte de atrás En las fotografías se veía un poquito más marcado El diseño o la textura De fibra de carbón Bueno, ustedes la pueden ver aquí Y vamos a probarla en el dispositivo Para ver cómo queda Esta nos gustó también Porque protege muy bien alrededor del dispositivo Todo el contorno Lo protege muy muy bien Y por eso también la pedimos Aparte de que tiene un diseño bastante coquetón Y hasta cierto punto minimalista Que se ve bastante padre Que arriba dice Fast Focus Wonderful Experience Y como ven está bastante padre Es sencilla hasta cierto punto No está tan robusta como la pasada que vimos Pero está bastante coquetona Vamos ahora con lo más interesante del video Y vamos a la colocación De el skin de fibra de carbono Como veremos a continuación Este es el skin que nosotros pudimos conseguir Para el Pocophone F1 Como ven es un skin bastante sencillo De hecho es transparente Y nos ayudará para poder darle Una apariencia de fibra de carbono O Kevlar Parecido a la versión de Kevlar De este mismo dispositivo Y su aplicación es un poco compleja Es más difícil que la de Una mica de vidrio templado O una mica de plástico Porque está suavecito Entonces se mueve bastante Y como veremos a continuación Aquí en la aplicación Lo único que tendremos que realizar Sería la limpieza De el dispositivo En la parte trasera Posteriormente despegar La parte blanca O el cartoncito que trae atrás Y posteriormente Ir alineando correctamente Lo que sería la mica O el skin que viene Y dejarlo caer poquito a poco Para que quede completamente pegado Y con esto ya tendremos La apariencia de Kevlar O de fibra de carbono Una vez que terminamos La instalación De el skin Así tendremos el dispositivo Ya lo tendremos bien coquetón Con un estilo bastante padre Y que como podrán ver ustedes Le da todo un look diferente A nuestro dispositivo Y hará que se vea Mucho mucho mejor Espero les haya gustado Este video amigos No olviden dejar su like Suscribirse Y seguirnos en las redes sociales Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!